Diceto-chan Solamente quiero amarte Y todo mi calor brindarte Te haré olvidar Esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento Y cada momento vivirlo Te haré olvidar Esas penas que te hacen mal Con el amor Se puede siempre alcanzar lo mejor Con el amor Los sueños que tengas Se van a cumplir Si tú lo deseas Puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo Te doy todo, mi apoyo Si tú lo deseas Puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar Digimon A ver No 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 Gracias por ver el video.